Mire usted, el cristianismo tiene dos mil años de historia, los dos mil años que tiene la iglesia que Cristo fundó. Como iglesia tenemos dos fuentes principales de revelación. Una es las sagradas escrituras y otra es la tradición, con T mayúscula, la tradición de la iglesia. Esta fuente de revelación emana de los escritos y de las enseñanzas de los llamados padres de la iglesia. Muchos de estos padres de la iglesia tuvieron sus orígenes en este lugar en el que estamos, en Capadocia. Por eso son llamados los padres capadocios. Le invito a que conozca algunos de estos padres capadocios y a que conozca también algo de sus orígenes y de su doctrina. Esto desde el lugar en el que surgieron, desde Capadocia, desde Anatolia, en la antigua Constantinopla, en Turquía. La expresión de padres se aplica a los grandes escritores cristianos entre los siglos IV y V, llegando a extenderse hasta el siglo VIII, en la que se le denomina Edad de los Padres. Todos ellos reúnen tres rasgos característicos, ortodoxia de doctrina, santidad de vida y de la aprobación de la iglesia. Tanto en el oriente y en el occidente apareció una pléyade de personalidades excepcionales que aunaban la santidad de vida y una destacada labor en el campo de las ciencias sagradas e incluso de la cultura en general. Es aquí en Capadocia, en el siglo IV, donde nacen estos tres padres de la iglesia. Basilio, llamado el Grande, nacido en el 330, fue arzobispo de Cesárea y destacó no solo por sus escritos teológicos antiarrianos, sino también como hombre de gobierno y organizador del monacato oriental. Fue autor de dos reglas monásticas y de una liturgia que lleva su nombre. Su tratado a los jóvenes encierra todo un programa de humanismo cristiano. Gregorio Nacianceno, nacido en el 329, amigo de Basilio, compuso la Filocalia, una antología de las obras de orígenes, y fue llamado por su elocuencia el de Móstenes cristiano. Sus discursos dirigidos a defender la dignidad del Hijo y del Espíritu Santo le valieron el apelativo del teólogo. Gran parte de su obra teológica sigue influyendo en los tratados modernos, especialmente en relación con las tres personas de la Trinidad. El tercero de los padres capadocios fue Gregorio de Niza, el hermano menor de Basilio, dotado de un excepcional talento especulativo y seguramente el más profundo de los tres. Compuso la gran catequesis, una excelente exposición y defensa de los principales dogmas del cristianismo. Gregorio Nacianceno, escribió un sugestivo diálogo acerca del alma y la resurrección. Fue uno de los padres de la mística cristiana y descubrió sobre la base de su experiencia personal la acción del Logos en el alma. Los padres capadocios fueron venerados tanto por la Iglesia Católica como por la Ortodoxa, teniendo gran importancia dentro de la historia de la Iglesia al contribuir significativamente al desarrollo de la teología cristiana de los primeros tiempos. Nos encontramos ahora en un lugar que es único en el mundo. Es una ciudad subterránea, se llama Caimacli y está en Cappadocia, Turquía. Hemos venido hasta este lugar, hasta esta ciudad subterránea de ocho niveles bajo tierra, para mostrarle a usted la manera en la que tenían que vivir los primeros cristianos asentados aquí. Para resguardarse de los ataques de los árabes, tuvieron que escarbar en la roca y utilizar estas oquedades para hacer aquí una ciudad. A veces vivían sin ver el sol hasta un año. Aquí tenían lugares para guardar los alimentos, sitios para tener a los animales, aquí tenían iglesias e incluso cementerios. Conozca más de esta ciudad subterránea cristiana de Caimacli en la siguiente nota que le entregamos. La ciudad subterránea de Caimacli es posiblemente la más antigua de la región. Su construcción se remonta a los siglos V y X d.C. Se encuentra debajo del lugar llamado Caimacli-Calesi o Fortaleza de Caimacli, conocido antiguamente con el nombre de N-Gup. Meses después de ser descubierta, las puertas de la ciudad se abrieron al turismo en 1964. Cuenta con ocho pisos por debajo del suelo. Solo cuatro de ellos están abiertos al público hoy en día, y su verdadera profundidad aún es desconocida. Aunque es difícil establecer con precisión la fecha de construcción de la ciudad, se cree que fue la civilización hitita la primera en tallar las paredes de esta ciudad. Los arqueólogos consideran que al menos el primer nivel de la urbe pertenece a este periodo. Durante los años posteriores, con la llegada de los cristianos bizantinos, se excavaron nuevos niveles de forma que se protegían de los ataques de la región por parte de los persas y árabes. Por ello, la construcción de Caimacli se completó en un lapso de tiempo que va del siglo VII al X. La ciudad experimentó importantes cambios estructurales en la que se construyeron nuevos niveles y se levantaron elementos propios de la cultura cristiana, como iglesias, comedores y sepulcros. El motivo de excavar en las profundidades de la tierra fue en un principio por defensa, ya que por su ubicación, Anatolia era un lugar de mucho tránsito de diversos pueblos, muchos de ellos con intenciones invasoras o violentas. Es así como los hititas decidieron esconderse bajo tierra, formando estos maravillosos túneles, creando una perfecta medida de defensa para protegerse de los ataques de enemigos. Algunos de los habitantes no alcanzaban a ver la luz durante muchos meses. Para los cristianos de entonces, era un lugar ideal como refugio. Además, les permitía practicar la fe para lo que construyeron iglesias dotadas de cúpulas sobre columnas y pinturas en la piedra con personajes y episodios de los evangelios. Los colores aún permanecen en buen estado, gracias al tipo de clima y a la oscuridad subterránea. De entre los ocho niveles, en el segundo de ellos se conserva una vieja iglesia cristiana que conserva algunos frescos del periodo bizantino, una pila bautismal, algunos bancos y varios sepulcros donde posiblemente están enterrados sacerdotes. Los habitantes de la región actualmente siguen utilizando los lugares más convenientes en los túneles como bodegas, almacenes y establos al que acceden a través de sus patios. La actual aldea creció en torno a la vieja ciudad subterránea que aún hoy es utilizada por los habitantes de Caimacli. Desde Capadocia, en la región de Anatolia, en Turquía, hacemos una pausa y volvemos con más de este recorrido buscando raíces de la fe en estas tierras lejanas de Turquía. Vengo de donde Dios quiso y voy pa' donde Él me lleva Mi vida es un paraíso sin religión ni fronteras Canto pa' salvarme Para que me entiendan Soy como las aves Que se van pero regresan Dime lo que sientes Dame lo que esperas Quédate esta noche o si prefieres Quédate la vida entera La vida entera Qué bueno que hayas nacido Para que yo renaciera A tu lado es más bonito Caminar la carretera Todo lo que digo es verdad Mi corazón te grita lo que siento Quiero estar contigo hasta el final Ay, 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 ay Canto pa' salvarme Para que me entiendas Soy como las aves Que se van pero regresan Dime lo que sientes Dame lo que esperas Quédate esta noche o si prefieres Quédate Ya, ay, 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 ay Ya, ay, ay, ay...